que ya me tiene harta harta cristian yo ya no quiero trabajar con él dime tú qué quieres que haga que lo corras es que eres un grosero eres bien impuntual y tú no 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 tanto como tú como como se pongan en ese plan vamos a platicar yo ya estoy cansado pues ya córrelo que esperas para sacar a este niño o sea que quítame verla como se pone cierra la puerta por favor para a ver a ver los dos se me calman mucho los dos que se calmen yo váyanse mejor los dos es más aquí váyanse a sus casas sin goce de sueldo se me van y sin goce de sus plataformas las voy a quitar descansen de todo esto pero ponme atención te estoy diciendo que ya me tiene harta harta cristian yo ya no quiero trabajar con él ya no lo tolero ya no lo soporto es súper impuntual hay así que o sea no estoy jugando tú sabes que yo no vengo a quejarme de la nada dime tú qué quieres que haga que lo corras eso quiero que lo corras yo sería muy feliz si lo corres yo ya no lo tolero ay ya vino a llorar ya vino a llorar a ver pásale cristian que bueno que llegas a ver qué le veniste a decir pues la verdad que es la verdad según cuál es tu verdad la verdad es que eres un grosero eres bien impuntual y tú no 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 tanto como tú así claro la última grabación que que se fuiste te fuiste de junto a tus masajes ya para tus masajes no primero lo primero eso salud no digo la excusa la excusa porque dudo dudo que vayas a los masajes la verdad no vengo de mi pueblo de mi rancho aguantar esto o sea de rinchitos caprichitos de una mocosa que flojera yo vine aquí a trabajar ni hacer amigos ni me interesa ni quedar bien con nadie vine a trabajar y a tragar a dar resultados es lo único y dar resultados pues chequenlo ya no veo que chequenlo yo solo los dos son buenos tú di quién te da mejor resultados no no puedo decir cómo cómo voy a poner en este lado sí no voy a poner del lado de ninguno del otro los dos son buenos cálmense a ver está bien está bien me voy y estoy de acuerdo con ella ella o yo ella o yo como cómo no se pongan en ese plan vamos a aplaudir ya yo ya estoy cansado pues ya córrelos a qué esperas para sacar a este niño o sea que vena como se pone cierra la puerta por favor para a ver a ver los dos se me calman un chico los dos que se calmen yo no estamos en la secundaria primero para estos berrinchitos no una venimos a trabajar y ahorita los dos no están trabajando ninguno de los dos están haciéndome perder igual mi tiempo están perdiendo el suyo y no vamos a llegar a ningún lado con esas actitudes entonces lo vas a correr no que te corra a ti pero si siguen con eso se van a ir los dos a la chica no que se vaya a ir yo por qué vamos a arreglar esto de una vez porque si ya está muy primero es como que me llegas me pegas las otras del escritorio tú la puerta a ver o sea como no vienes a pedirle trabajo vienes a quejarte porque yo sí tengo trabajo yo sí trabajo todos los días todos los días yo también y ya necesito una solución de esto ya él o yo alguien se tiene que quedar en la empresa quien se va a quedar no para empezar quien pone las condiciones o yo y tanto tú como cristian le bajan poquito porque tú también ponte a trabajar y decide quién ella o yo estoy a dos minutos de salirme de aquí cálmense yo siento que estos problemas estos son por tu culpa quizás quizás porque porque nos ponen a grabar juntos y sabe que tenemos problemas exacto si sabes que no la no la soporto porque me pones a grabar con ella él o yo así de fácil él o yo a ver primero bájenle su tono de voz no yo no les estoy gritando y jamás nos hemos hablado de esa manera yo siempre los he tratado con respeto por favor espero él o yo siempre he recibido este respeto de ustedes calma ni siquiera tu jefe respetas por favor los dos contrólense es que ya no lo tolero tienes que ir con eso pero por un capricho tuyo así yo no voy a correr a nadie y menos por una indicación tuya si no lo corre si no lo regresas allá a su rancho me voy yo miren ya los dos están conecto pésima váyanse mejor los dos es más saben que váyanse a sus casas sin goce de sueldo se me van y sin goce de sus plataformas las voy a quitar descansen de todo esto y me regresan en dos tres meses por favor ya váyanse y una vez por favor hagan lo que tengan que hacer háblenme ándale a donde llegan tus dominas no nos corras no nos corras esta es una broma es una broma para ti perdón te teníamos que ser una broma y queríamos ser los primeros pero no nos queremos que no obvio no y la quiero mucho y también a ti te queremos mucho 4 no 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 ¡Ahhh!